3 a 1 La pizarra a favor del equipo de los famosos en el circuito urbano Hoy la lucha es por la ventaja dominical Que van a utilizar el equipo ganador En el juego por la permanencia del día domingo A continuación, por los famosos Javier Sintrón Y por los contendientes Ricardo May Concentrados ¿Listos? 3 a 1 3, 2, 1 Javier Sintrón Contra Ricardo Manta Va sacando ventaja Leve ventaja Hasta los momentos Pero venían parejos Cero ventajas, están muy parejos Los dos comienzan a colocar las gorras de béisbol Va un poco más adelantado Javier Sintrón ¿Cuál de los equipos se va a llevar la ventaja dominical? La noche de hoy Opina en las redes sociales Estamos en todas las redes sociales como Arroba Exatron Estados Unidos Y usted puede opinar utilizando el hashtag Exatrona E E U U Hashtag Team Famosos y hashtag Team Contendientes ¿Qué ventaja dominical escogería usted? ¿Cuál le gustaría tener el día domingo? Vámonos Congelar a un hombre durante todo el juego de la permanencia tener un proyectil más en la puntería en la primera ronda de emparejamientos o poder elegir los emparejamientos en la primera ronda. Métela, métela. Ya llega Javier Cintrón a la zona de la puntería. El hombre de los puños, el boxeador boricua y ya llega Ricardo Malta. El orgullo que ha trachado el de Colorado Springs. ¡Viene Javier! ¡Viene Javier! ¡Viene Javier! ¡Uno para Javier! ¡Viene Ricardo Malta! ¡Lanza Ricardo! ¡Ese no vale! ¡Dos para Javier! ¡Tres para Javier! Ventaja considerable. No ha logrado colocar ninguno en posición el hondureño. ¡Va Ricardo Malta! ¡Va Javier! ¡Uno para Ricardo! ¡Falla Ricardo! ¡Lanza Javier! ¡Dos para Ricardo! ¡Sigue fallando los lanzamientos de Javier! ¡Uno para Javier! ¡Tres a uno! La pizarra a favor del equipo de los famosos. ¡Veza el esférico! ¡Lanza Javier! ¡Falla! ¡Tres para Ricardo! ¡Se puede emparejar! ¡Lanza Javier! ¡Y el punto es para el boxeador de los famosos! ¡Javier Cintrón que lo celebra con su equipo! ¡Cuatro a uno la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Y su tiempo! ¡2-0-5!